El programa de atención psicológica se tomó el Campus Unimagdalena. El estudiante a estudiante facilita la llegada de la información, los hace sentir más cercanos que hay personas en igual situación que ellos. Quisimos llegar a los salones con una información no solo de sensibilización, sino también una información instructiva relacionada a la importancia de identificar y tener hábitos y conductas que ayuden a potenciar las emociones. En la U estamos más cerca de los estudiantes y generamos conciencia sobre la salud mental. La parte mental y social también puede afectar el estado físico de la persona. Ese estudiante se convierte en esa primera herramienta para desahogarse, inclusive comprender lo que están viviendo en ese momento. Con la consigna de que la salud mental es un asunto cotidiano, se desarrolló un picnic denominado Los Casi Algo para hablar sobre las relaciones informales que no llegan a convertirse en un compromiso. Nosotros como estudiantes me parece que es como un poco más familiar el momento de vernos de que si esa persona puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Un casi algo se vuelve de alguna u otra forma algo dependiente a tu salud mental. La universidad nos brinda muchas alternativas y nosotros tenemos que apropiarlas y poder cumplir con esas rutas que nos están brindando. Entender que la salud mental no es presencia de enfermedad, la salud mental va estrictamente relacionado con lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Los estudiantes también participaron del Chill Out Académico Rompiendo el Estrés del Rendimiento, donde facilitadores en salud mental les escucharon sus preocupaciones o conflictos con situaciones académicas. El sentarse aquí con un desconocido al principio puede ser un poco incómodo, pero a medida que se va conversando se van abriendo un poco más y ayudarlos a encontrar una ruta para seguir buscando soluciones a los malestares que tienen actualmente. Para el rector de la Universidad del Magdalena la gente es primero, por ello abre espacios de orientación emocional y psicológica como ruta para el bienestar de la comunidad universitaria. Lo tomamos como una estrategia para que toda la comunidad universitaria tenga ese espacio en el que pueda expresarse abiertamente.